¡Qué increíble, ¿no, Marco? Nuestro idioma ha pasado por un montón de cambios. Así es, Vané, aunque algunas palabras provienen de otros idiomas. Así es, y todo esto lo vimos en el curso de lenguaje, pero ahora nos toca... Ahora nos toca ir con el curso de literatura y, antes de empezar, Vané, una consulta. Dime, Marco, ¿qué pasó? ¿Tú crees en el horóscopo? A veces sí, a veces no, pero ¿por qué me preguntas? Lo que pasa es que hoy en la mañana leí el periódico y mi horóscopo decía que mi vida iba a tener un cambio rotundo. Marco, qué interesante, pero yo que tú no me preocupo tanto por eso. Además, dicen que los cambios son buenos, aunque... Aunque el prerrenacimiento fue una época de cambios. Así es, y si bien resurgieron las letras clásicas, también trajo mucha desestabilidad. ¿Qué te parece si vemos más en el siguiente video? ¡Vamos! El prerrenacimiento fue un periodo de transición entre la Edad Media y el renacentismo. Es decir, fue una etapa de cambios y grandes obras literarias, pero también de desestabilidad por parte de una burguesía económicamente fortalecida, que demandaba cada día más poder político. Esto sumado a la pésima relación entre la monarquía y la nobleza, que provocó rebeliones sociales en la península ibérica. ¿Y cómo fue la literatura del prerrenacimiento? La literatura del prerrenacimiento se gestó en Italia. Los escritores italianos Francesco Petrarca, Dante Alighieri y Giovanni Boccaccio aparecieron con nuevas ideas y destacaron entre los demás. ¿Con nuevas ideas? Así es, me refiero a las ideas humanistas. Y para eso tenemos que hablar del humanismo. El humanismo fue un movimiento intelectual que creía en la naturaleza humana, o sea, en el valor y el esfuerzo del individuo. Además, los humanistas buscaban darle un sentido racional a la vida, tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos. Por eso, una de las características de la literatura del prerrenacimiento es el descubrimiento y estudio de las letras clásicas. En España, por ejemplo, muchos intelectuales se deslumbraron por sus pares italianos, pese a no dominar el latín. Entonces, ¿qué temas tocaba la literatura del prerrenacimiento? A ver, busquemos en los archivos de la historia de la literatura. En este libro, muy antiguo por cierto, dice que los temas más recurrentes eran la muerte, la fama, la fortuna y el amor cortés. Así es, en esta época se hablaba de la muerte como un destino igual para todos. Espera, precisamente esto estaba ligado con otro tema, la fama. Ya que se decía que si eras famoso y pasabas a mejor vida, nadie te iba a olvidar. Por otro lado, la fortuna en la literatura del prerrenacimiento no hablaba de lujos o dinero, sino del destino de las personas. Por último, el amor. Se trataba más bien de un amor inalcanzable, misma telenovela, así como cuando tú sueñas que tendrás una cita con tu cantante favorito. ¡Qué romántico! Y también imposible. Y ahora hablemos de las dos tendencias de la literatura del prerrenacimiento, la culta y la popular. La tendencia culta mostró gran admiración por el latín, por lo que empleó muchas palabras provenientes de esta lengua. Mientras que en la tendencia popular se caracterizó por usar un lenguaje coloquial y sencillo. ¡Sí! ¿Cuál crees que era? Pues, si pensaste en la tendencia popular, estás en lo cierto. Ahora, si tu profe te pregunta en el examen, ¿qué estilos de poesía predominaron en el prerrenacimiento? Sé listo o lista y responde que predominaron dos estilos, la poesía popular y la poesía culta. Si vamos a estudiar la poesía popular del prerrenacimiento, no podemos dejar de mencionar a los juglares, unos artistas que además de tocar instrumentos, recitaban larguísimos cantares de gesta. Sin embargo, a finales del siglo XV, se fue perdiendo el interés por los cantares, hasta que aparecieron los romances. ¿Los romances? Sí, los romances. Breves poemas épicos, líricos, destinados al canto, conformados por versos de 16 sílabas que rimaban entre sí, aunque después se redujeron a 8 sílabas. Estos romances narraban una historia, por eso, aunque estaban escritos en versos y eran recitados por los juglares, se les puede considerar más narrativa que poesía. Entonces, ¿los romances nacieron gracias a los juglares? Claro, algunos juglares prefirieron cantar los hechos más significativos de las historias, en vez de tomarse dos o tres sesiones para contar la historia completa, como ocurría con los cantares. De hecho, algunos poetas cultos empezaron a valorar esta poesía. Sin embargo, la prosa no tuvo cambios significativos, ya que continuó siendo didáctica. Es decir, no abandonó el estilo medieval de educar y modificar comportamientos, dando como resultado la prosa de ficción o novela de caballería, protagonizada siempre por un caballo de carreras. Ok, no. ¿Cómo crees? Aquí el protagonista era un caballero que recorría bosques y castillos, pero que también tenía su lado romántico, o sea, vivía profundamente enamorado de una joven. Las dos obras más importantes de este género son el Amadís de Gaula, de Garci Rodríguez de Montalvo, y Tirante al Blanco, de Joanot Martorell, ambas escritas en el siglo XV. Ahora solo nos falta hablar del teatro, que tuvo como mayor representante a La Celestina, una tragicomedia aparecida en el siglo XV, atribuida a Fernando de Rojas. En esta obra se tratan temas diversos, como la codicia, el destino y el poder corruptor del dinero, aunque, en realidad, La Celestina es más bien una parodia de amor cortés o apasionado. Hola, chicos. ¿Listos para la pregunta de literatura? Veamos. ¿Cuáles fueron las tendencias de la literatura del pre-renacimiento? A. La culta y la popular. B. Los cantares de gesta y la novela de caballería. C. La poesía culta y la poesía alegórica. Eso está muy fácil, ¿no, Vané? Ay, a ver, Marco, dime cuál es la respuesta correcta. Vané, obviamente la C, pero quiero que los chicos la digan. ¿Ya la tienen? Perfecto. Entonces, profe, díganos cuál es la respuesta, por favor. Muy bien. La literatura del pre-renacimiento tuvo dos tendencias, la culta y la popular. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. Muchas gracias, profe, y ahora vamos con el siguiente curso. ¡Suscríbete al canal!